Estamos muy contentos de llegar a la semana 100 de la entrega de nuestra newsletter UTPL y Medios, la misma que tiene como finalidad entregar a la comunidad universitaria, docentes y administrativos de la UTPL a nivel nacional los impactos que la universidad abre en medios de comunicación para difundir su quehacer en las dimensiones de educación, de investigación, de vinculación, de internacionalización y de gestión. La educación es poderosa y más aún aliada a la comunicación. Juntas crean conocimiento. Es por ello que desde la Dirección de Comunicación y Mercadeo de la universidad, trabajamos permanentemente para difundir las diferentes iniciativas y proyectos que la universidad trabaja para ponerlos en diferentes formatos, entrevistas, reportajes, blog posts, contenido de valor, etc., para llegar a la sociedad. Desde el relacionamiento con los medios de comunicación que tenemos a nivel nacional, hemos creado una red de periodistas por la educación. Esto nos abre muchas puertas porque se han convertido en aliados estratégicos para abonar a la tan anhelada función de la universidad en relación a la transferencia del conocimiento hacia la sociedad. Difundir a la comunidad lo que somos y lo que hacemos abre nuevas oportunidades para trabajar en nuevas iniciativas, en nuevos convenios, en nuevas alianzas estratégicas. Les agradecemos y los invitamos a seguir consumiendo nuestra newsletter UTPL en medios.